. Decís que voy a enterrar a alguien, para mí no, porque no es la denominación. Bien. Al toque lo calaste. Mirá, más. Ahí, Catechín. Un poquito menos. Y sacamos pecho. No, boludo, no puedo más. Saco pecho. No, de este lado sale mejor otro día, de este lado. Mirá. Primero tengo que inflar. Mirá, copiame. Pie derecho. El pie este hace esto. Y se cae encima. Bien. Ahora, vas a agarrarte el brazo como lo dejás muerto. Te agarrás la muñeca. Atención, por favor. Federico. Deja tu micrófono en el box de intercambio. Inflás pecho. Y ahora vas a ir haciendo así, poco a poco. Vas a ir como girando un cuerpo para adelante. Y ahora vas a levantar un poco el... Las manos. Vas a quedar... Ahí está, excelente, excelente. Excelente. Era... Ahí. Era así. Ahora mirás a la cámara. Ahí. Ahí. Boludo, no puedo más. Jeje. Ahí. 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 Ahí.